Gracias por ver el video. Quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar un bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me elevas hasta el cielo, me enamora. Que de luz sea tu alma soñadora, la esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Juani, coñejo, ya tú sabes, Broke and Famous, mami. Es que me tienes loco, cada vez que pasas por ahí parece que pasas usted de moto. Tu cuerpo desde la forma que camina está como de peina, una verdadera reina. Y estoy dispuesto a pedirle la mano a tus viejos y me dicen que no. Me voy a meterla a tu casa. Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo que le des luz a mi vida. En los días ven y quiero, me temo muy bien los labios. Te lo digo bien despacio, por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me eleves hasta el cielo, me enamora. Que de mí sea tu alma soñadora, la esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me eleves hasta el cielo, me enamora. Me enamora, que de mí sea tu alma soñadora, la esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Volando con el viento. Yo estoy el viejo, saludando a mi gente limpiana. En la página más tranquila, blowhot.net Amén. 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 Gracias.